Rosario y apariciones a la Santísima Virgen de Guadalupe, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbrame Señor Dios, nuestro nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberte ofendido. Señor, propongo enmendarme y confesarme a su tiempo, ofrezco cuanto hiciere, en satisfacción de mis pecados, y confío en Tu bondad y misericordia infinita, que me perdones por Tu preciosa sangre y me des gracia para nunca más pecar. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por Tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza te pedimos de corazón. En cada misterio se rezará un Padre nuestro y diez a ver María sin gloria y dependiendo el misterio del día. Ofrecimiento Oh purísima Virgen de Guadalupe a quien amo tiernamente como a mi verdadera y dulcísima madre, dégnate admitirme en Tu sagrada presencia. Aquí vengo a ofrecerte uno de los cuarenta y seis rosarios con que deseo honrarte y quiero hacerlo así, recordando el número de estrellas que adornan Tu regio manto. También vengo, soberana señora, a pedirte el remedio de las necesidades públicas y particulares que me aquejan. ¿A quién he de recurrir sino a Ti que eres mi madre? Muéstrame la suave compasión que mostraste a Juan Diego. Es verdad que no lo merezco porque no tengo las virtudes de aquel piadoso indio. Más espero de Tu misericordia que me darás un corazón puro y amante como el suyo, para saber agradarte. Así podré oír en el fondo de mi alma aquellas dulcísimas palabras que le dijiste. Hijito mío, no te aflijas. ¿Por ventura no estoy yo aquí que soy Tu madre? ¿No estás bajo mi amparo? Madre mía dulcísima, te suplico que bendigas a Tu nación mexicana para que venga a ella el reinado de Jesucristo. De un modo especial protege a los que te somos devotos, para que formando Tu familia íntima en esta vida, tengamos la dicha de formar Tu corte predilecta allá en el cielo donde contigo alabaremos eternamente. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Primera estación Sábado 9 de diciembre por la mañana, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y con su manto tachonado de estrellas se le apareció a un pobre indio mexicano y le dijo Juan Dieguito, ¿a dónde vas? Señora y niña mía, voy a las cosas divinas que nos dan y enseña a nuestros sacerdotes delegados de nuestro Señor. Yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, Señora del cielo y de la tierra. Deseo que se me erija aquí un templo donde mostrar mi amor a los moradores de esta tierra y a los demás que me invoquen, pues yo soy vuestra Madre piadosa. Ve a decirle al Señor Obispo de México que yo te envío a manifestarle mi deseo. Voy, Señora mía, a cumplir Tu mandato. Por ahora me despido de Ti, yo tu humilde siervo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Señor Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tu limpia concepción, no soberana princesa, una muy grande pureza te pedimos de corazón. Segunda Aparición Sábado por la tarde Señora y niña mía, fui a donde me enviaste. El prelado me recibió benignamente y me oyó, pero comprendí que piensan que es invención mía, que tú quieres que yo te haga un templo. Te ruego que le encargues tu mensaje a alguno de los principales conocidos y estimados para que le crea, porque soy un hombrecillo insignificante, soy cordel, soy hoja seca. Oye, hijo mío, son muchos los mensajeros a quienes puedo encargar mi mensaje, pero es preciso que tú mismo ayudes y que con tu mediación se cumpla mi voluntad. Te ruego que otra vez vayas a ver al obispo y le digas que yo en persona a la siempre Virgen María, Madre de Dios, te envía, que haga el templo que le pido. Señora y niña mía, iré a hacer tu voluntad, pero ¿acaso no me creerán? Mañana vendré a decirte lo que responde el prelado. Segundo Misterio Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tu limpia concepción, no soberana princesa, una muy grande pureza, te pedimos de corazón. Tercera Aparición Domingo 10 de Diciembre Al día siguiente de madrugada salió Juan Diego y se fue a Tlatelolco a instruirse en las cosas divinas. Después de asistir a misa se fue a ver al señor obispo, se arrodilló a sus pies y lloró al exponerle el mandato de la señora del cielo. El señor obispo le preguntó muchas cosas al detalle y le dijo que era necesaria alguna señal para que se le pudiera creer. A lo que contestó Juan Diego, mira cuál ha de ser la señal que me pides y luego iré a pedírsela a la señora del cielo. Viendo el señor obispo que todo ratificaba sin dudar lo despidió. Luego Juan Diego, llegó Juan Diego a donde lo esperaba la virgen y le dio la respuesta del señor obispo a lo que ella respondió. Bien, hijito mío, volverás aquí mañana para que le lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con eso te creerá y ya no dudará. Y sábete, hijito mío, que yo te pagaré el cuidado y el trabajo y el cansancio que por mí has impendido. Tercer Misterio Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza te pedimos de corazón. Cuarta aparición Al llegar a su casa a Tulpetlac, encontró gravemente a su tío Bernardino, y todo el día lunes once lo pasó buscando médicos y medicinas sin conseguir la mejoría. Por lo que resolvió el martes doce de diciembre madrugar para traerle un sacerdote que le diera los últimos auxilios. Para evitar el encuentro con la señora, tomó otra dirección, pero ella salió al encuentro y le dijo, Hijito mío, ¿qué camino es el que ahora has tomado? Juan Diego con pena y vergüenza le dijo, Niña mía, y está para morir un siervo tuyo que es mi tío. Voy a llamar a uno de los sacerdotes amados de nuestro Señor para que vaya a confesarle y disponerle. Volveré Juan Diego, a la cumbre del cerrillo, corta las rosas que hallarás y tráelas a mi presencia. Obedeció Juan Diego, cortó las fragantes rosas de castillo, y las trajo a la Virgen. Ella las tomó en sus manos y otra vez las puso en la tilma diciéndome, Hijito, estas rosas son la señal que llevarás al obispo, que vea en ellas mi voluntad. Juan Diego ya contento y seguro de salir bien, se fue a ver al Señor Obispo. Desplegó ante su manta, se esparcieron las flores y apareció la preciosa imagen de la Virgen Santa María, Madre de Dios. Al verle el Señor Obispo y todos los que ahí estaban, se arrodillaron y mucho la admiraron. Desató del cuello de Juan Diego la manta y la llevó a su oratorio. Cuarto Misterio Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tu limpia concepción, soberana princesa, una muy grande pureza, te pedimos de corazón. Quinta aparición El mismo día, martes 12 de diciembre, después de que salió Juan Diego a buscar al sacerdote, se le apareció la Santísima Virgen a su tío Juan Bernardino, quien estaba gravemente enfermo en su casita de Tulpeclac. Hijito mío, Juan Bernardino, estás enfermo. Por mi Hijo Jesucristo recobra tu salud y queda sano. A tu sobrino Juan Diego lo he enviado a México a ver al Señor Obispo. Cuando vayas tú, le revelarás también lo que has visto. La manera milagrosa como sanaste y que bien me nombrarías, así como bien había de nombrar a la bendita imagen, la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Cuando volvió Juan Diego a su casita, encontró sano a su tío y lo llevaron a presencia del Señor Obispo, ante quien ratificó que se había aparecido la Virgen María en la misma forma que a su sobrino Juan Diego, y le había dado la salud y el nombre como querían que le llamara. Santa María de Guadalupe Quinto Misterio Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Sobrana Santa Oh Sobrano Santuario Sagrario del Verbo Eterno Libra Virgen del Infierno a los que rezan tu Santo Rosario Emperatriz Poderosa de los Mortales Consuelo Ábrenos Virgen del Cielo con una muerte dichosa tu que eres tan poderosa en el Cielo Amén Padre Nuestro que estás en el Cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu Rey Hagase Señor tu voluntad en la tierra como en el Cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María Santísima Hija de Dios Padre Virgen Purísima y Castísima antes del parto en tus manos encomiendo toda mi fe para que la lumbre llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Madre de Dios Hijo Virgen Purísima y Castísima en el parto en tus manos encomiendo mi esperanza para que la alientes llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Esposa de Dios Espíritu Santo Virgen Purísima y Castísima después del parto en tus manos encomiendo mi caridad para que la inflames llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima templo trono y sagrario de la Santísima Trinidad Virgen concebida sin culpa original Dios te salve Reina y Madre de misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos a los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos quimiendo llorando en este valle de lágrimas ea pues Señora Abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las benditas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Hijo Redentor del Mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María de Guadalupe ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros Hija del Padre Creador del Cielo y de la Tierra ruega por nosotros Madre del Hijo que vino a traernos la vida en abundancia ruega por nosotros Esposa del Espíritu Santo de quien concebiste al Redentor ruega por nosotros Madre Virgen ruega por nosotros Madre de todos los hombres Madre de todos los hombres ruega por nosotros Madre de la Iglesia ruega por nosotros Madre que de tus servidores prefieres a los humildes y sencillos ruega por nosotros Madre que agradeces y pagas lo poco que hacemos por servirte ruega por nosotros Madre que nos das tu amor tu compasión y auxilio ruega por nosotros Madre que remedias nuestras miserias penas y dolores ruega por nosotros Madre que nos tienes bajo tu sombra y amparo ruega por nosotros Madre que nos llevas en tu regazo y nos haces correr en todo por tu cuenta ruega por nosotros Madre que sales al encuentro de tus hijos desviados ruega por nosotros Madre que te complaces en quienes buscan las cosas de Dios como Juan Diego ruega por nosotros Madre admirable que tomas en cuenta a los obispos sacerdotes y fieles ruega por nosotros Virgen fiel ruega por nosotros Virgen que nos diste un templo en el Tepeyá ruega por nosotros Virgen que nos hiciste brotar rosas fragantes en tierra infecunda ruega por nosotros Virgen que dibujaste tu imagen celesta en la tilma de Juan Diego ruega por nosotros Virgen que quisiste ser llamada Santa María de Guadalupe ruega por nosotros Virgen misionera evangelizadora y catequista ruega por nosotros Rosa mística del Tepeyac ruega por nosotros Gloria y alegría de nuestro pueblo ruega por nosotros Salud de los enfermos ruega por nosotros Consoladora de los afligidos ruega por nosotros Auxilio de los cristianos que precediste la victoria del epanto ruega por nosotros Reina de los ángeles ruega por nosotros Reina de las vírgenes ruega por nosotros Reina de todos los santos ruega por nosotros Reina de la paz ruega por nosotros Reina de la paz ruega por nosotros Reina de la paz ruega por nosotros Cordero de Dios que quita los pecados del mundo perdónanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo óyenos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo ten piedad y misericordia de nosotros Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios No despreces las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades Antes bien, líbranos siempre de todos los peligros Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Oración Préstame, Madre, tus ojos para con ellos mirar Porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar Préstame, Madre, tus labios para con ellos rezar Porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar Préstame, Madre, tu lengua para poder comulgar Pues es tu lengua paterna de amor y santidad Préstame, Madre, tus brazos para poder trabajar Que así rendiré el trabajo una y mil veces más Préstame, Madre, tu manto para cubrir mi maldad Pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar Préstame, Madre, a tu hijo para poderlo yo amar Si tú me das a Jesús, que más puedo yo esperar Y esta será mi dicha por toda la eternidad Amén